¿Qué dice? ¡Víjate! ¡Bailalo! A mí me gustan tus manos, me gustan tus cuerpos, me gustan tus ropas A mí me gustan tus caras, me gustan tus calzas, me gustan tus ropas A mí me gustan tus como a Galicia, me gustan tus manos, me gustan tus ropas Y me fascina comer, ya me siento cansarte, no sé que te lleves cansarte Hacerte coquete cuando estás en la cama Te amo que contiene la vida, que eres todo para mí Que supieras que respiro por ti Que me faltan como el aire para vivir Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Estar contigo, estar contigo, estar contigo, vivir contigo Estar contigo, estar contigo La canción de Dios me da, la canción de Silvestre ¿Cómo dice? Yo también me vuelvo loso por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!